El grupo canadiense Simple Plan ha vuelto a la carga después de un tiempo de inactividad. Hacía dos años que no sacaban ninguna canción, pero con The Antídote el parón ha finalizado. La canción nos lleva de vuelta al pasado, y es que su melodía es muy característica, haciendo referencia a los mejores momentos de la banda. Ellos mismos afirman que se trata de un Zzauwak en toda regla, aunque con un estilo mucho más actual. Con la letra de la canción el grupo hace referencia a que la música es el antídoto. Es un single que escribieron antes de la cuarentena en una época de soledad y reflexión, por lo que esconde muchos sentimientos. Este tema supone el primer adelanto del que será su sexto álbum, que se lanzará en 2022, No Pards, No Helmets. Just Balls ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.